Este es Henrik Niver, ex desarrollador de Minecraft y probablemente una de las personas que más se ha influido en el juego y en el equipo de Mojang con diferencia. Entró Mojang en el año 2018, pero no fue hasta marzo de 2019, tras un tiempo habiendo estado de consultor del equipo, que no entró de lleno al desarrollo de Minecraft. Su papel en Mojang, el de diseñador, desarrollador e instructor del equipo, una pieza clave en el proyecto. Sin embargo, solo 3 años más tarde, en mayo de 2022, abandonó Mojang para centrarse en sus proyectos personales, ya que también es conferenciante, escritor de varios libros y experto en inteligencia artificial. Pero, ¿cuál fue exactamente el papel de Henrik en Minecraft? ¿Qué motivos le llevaron a una de las personas que más se comunicaba con la comunidad a dejar Mojang? En el día de hoy trataremos de dar respuesta a todas estas preguntas. Si te gusta el vídeo, te invito a darle un buen like y suscríbete al canal para más vídeos de tipo. Comencemos con el vídeo. Henrik entra a Mojang durante el desarrollo de la Nether Update y fue el encargado de diseñar a los Hoglins, una criatura muy curiosa que desde luego ha aportado mucha vida al Nether. También es el que realizó el vídeo meme de los Hoglins bailando, todo un comediante, nuestro amigo Henrik. Pero no es por esto por lo que es conocido, para nada. La siguiente tarea de Henrik fue nada más y nada menos que encargarse de diseñar la nueva generación de terreno de Minecraft, trabajando de lleno en la Caves & Cliffs Update, pero sobre todo en la 1.18. Una generación de terreno que en su momento tuvo mucha polémica, más que nada por el lag que causaba, pero, seamos honestos, es probablemente una de las mejores generaciones de terreno que hemos tenido, y el trabajo que hay detrás de ella ha sido simplemente brutal. Henrik no solo se encargó de rediseñar toda la generación de terreno de Minecraft, sino que también tuvo que explicar y enseñar a parte del equipo de Mojang a llevar a cabo esta ardua tarea, ya que tuvieron que reescribir la totalidad del funcionamiento de la generación de terreno de Minecraft, algo que no se tocaba desde que estaba Notch en el proyecto. Tras el lanzamiento de la 1.18 en febrero de 2022, Henrik lanzaría un vídeo en su canal explicando detalladamente cómo funcionaba la generación de terreno de Minecraft, un vídeo muy complejo pero muy bien explicado que nos demuestra las increíbles habilidades de este desarrollador. Y es que Henrik no solo era todo un apasionado de Minecraft, sino que probablemente ha sido uno de los desarrolladores que más se ha comunicado con la comunidad, publicando tweets pidiendo feedback de las snapshots de la nueva generación de terreno para ver que se podía mejorar y en general hablando mucho del juego. Tras trabajar en la generación de terreno de Minecraft 1.18, participó en el desarrollo de la 1.19, más conocida como la Wild Update. Sin embargo, desconocemos a ciencia cierta a qué partes de la actualización se dedicó en especial, aunque probablemente tuvieron que ver con el funcionamiento de las Ancient Cities y cómo se genera en el mundo de Minecraft. Durante esta actualización siguió estando muy comunicativo con la comunidad, publicando las snapshots y pidiendo feedback de todo lo que agregaban al juego. Un poco antes del lanzamiento de la 1.19, en mayo de 2022, con la actualización ya prácticamente terminada, Henrik abandona Mojan, con un tuit de despedida que amasó más de 10.000 likes y muchísimos comentarios de apoyo en sus siguientes proyectos. En el tuit deja la puerta entreabierta para regresar en algún momento, pero tras más de un año y medio no está muy claro si vaya a volver. Lady Agnes, la actual directora de Minecraft Vanilla, le mandó un mensaje comentando el increíble aporte que ha hecho al juego y a la comunidad, y que les ha inspirado a seguir adelante. Pero, ¿qué hizo que Henrik abandonara Mojan? Pues sinceramente, no lo sabemos de ciencia cierta. La realidad es que entró, revolucionó el juego y se fue. La pérdida de este desarrollador fue desde luego muy importante, ya que es probablemente uno de los tapes más talentosos que ha tenido Mojan. Es posible que simplemente acabase quemado. Podría ser, un proyecto tan grande le tuvo que llevar muchísimo trabajo y comoduras de cabeza, y siendo una persona como es tan apasionada por tantas cosas diferentes, es probable que simplemente decidió entrarse en otros proyectos, como en los que se está enfocando ahora mismo, relacionados con la IA generativa. Las consecuencias de su marcha aún no las podemos ver del todo, pero no tener a la persona que cambió por completo la generación de terreno del juego puede ser un problema más adelante si se quieren volver a hacer cambios en esta generación. Pero, como os acabo de comentar, no solo diseñó la generación de terreno de Minecraft, sino que explicó y ayudó al resto del equipo a entender lo que estaban haciendo, para que así en un futuro pudiesen hacer modificaciones sin necesitarle. Personalmente, creo que es muy preocupante dejar escapar a gente tan talentosa. Obviamente no sabemos las razones detrás de su marcha, y tal vez simplemente quería buscar otras aspiraciones, y dijo la de mi trabajo a que he terminado. Todos sabemos que actualmente Minecraft se encuentra en una situación un tanto decadente, pero no debemos olvidar que dentro del equipo de Mojan se encuentran probablemente algunos de los mayores expertos de Java de todo el mundo. Son un equipo de desarrolladores extremadamente talentoso, ya que cuando han tenido libertad creativa hemos podido ver de verdad de lo que son capaces, como por ejemplo hacen las snapshots de Apry Fools. Digo esto más que nada porque creo que a veces se es un poco injusto con los desarrolladores, creo de verdad que ellos no son el problema dentro de Mojan, y que hacen todo lo posible por hacer de Minecraft un mejor juego. Yo soy más de la opinión de que si tengo que buscar un culpable, irme a la parte de organización, burocracia, toma de decisiones y marketing, ya que creo que son los que de verdad están afectando al desarrollo del juego. Además, actualmente estamos viviendo una de las épocas con menos comunicación por parte de Mojan. Las Minecraft Lives apenas nos dan información sobre la siguiente utilización por miedo a no poder cumplir las promesas que hacen, y los desarrolladores de Minecraft cada vez hablan menos por redes sociales debido a la toxicidad en los comentarios. De hecho, incluso dejaron de publicar esas snapshots por Reddit para recibir feedback por ahí. La única interacción real que tenemos son los miércoles que publican Snapshot por Twitter, para que las probemos y comentemos un poco lo que opinamos, pero aún así, el verdadero feedback ahora solo lo podemos dar por Minecraft Feedback, una web mucho más impersonal y que no sabemos si las sugerencias de la comunidad llegan de verdad. Pero bueno gente, dejemos en los comentarios qué pensáis acerca de todo esto. Esta ha sido una historia de Henrik Niebuhr, el desarrollador de Minecraft que revolucionó el juego y se fue. Todo fuera de serie que fue clave en el desarrollo de la Kives & Clips Update, y que si no hubiese sido por él, es muy probable que nunca hubiésemos visto una nueva generación de montañas y cuevas. Así que nada más por mi parte gente, espero que os haya gustado el vídeo, y si ya sabéis, dadle un buen like, suscríbete al canal para más vídeos de tipo, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta otra. Adiós.